La Banda Sonora La pelea de los héroes, algo así Pero Duel of Fate es la anterior entonces Ah no, Duel of Fate sale con Yoda, creo Duel of Fate es la de Dark Maul No, pero se repite nuevamente No, claro, la repiten en algún momento Pero creo que la pelea, o sea, específicamente La batalla de Obi-Wan Creo que es Battle of Heroes Creo, no estoy muy seguro Battle of Heroes, creo que se llama Que es muy parecida, ojo Sí, es este, tiene texto que sí Que se asemeja con esos cánticos Es bueno, es que también John siempre Hace esa vaina Bueno, esto Las peleas de Sable Láser Creo que lo vemos más recurrentemente Digo A lo que iba a decir El inicio, tú mencionabas por ejemplo Ramón, que iniciamos con La muerte de Dooku, ¿no? Y así, pa, de frente Yo me voy a los primeros segundos De la película, terminan los créditos A ver si lo vemos Terminan los créditos Y lo primero que vemos es Una guerra en el espacio O sea, todo el campo visual del espacio Está llenecito Todas las naves atacándose entre todos O sea, bajamos Y abajo hay una batalla campal Que, o sea, yo no me imagino Se habrán comprado la computadora Como decía que vino Desde la última generación Y ya ha renderizado Mapa, mierda Y todo está en un Mira, ahí está toda una batalla O sea, justo Loco, ¿no? Porque la nave esta nodriza Bueno, es una de las naves nodrizas En el lado que están ponchando No hay guerra todavía Pero cuando se van al otro panorama Cuando cruzan Y ¡Pah! Comienza todo O sea, todo el campo visual es ¡Pah! ¡Pah! Eso me pareció como que ¡A su puta madre! Espérate Y ya te impacta visualmente ¿No? Luego nos adentramos a una En donde está este Capturada ahí este Palpatine Y bueno, se va desarrollando todo eso ¿No? Eso Eso Acá, por ejemplo Todo lo que hicieron con el trabajo de CGI ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Me encantó Hasta el final de la película, obviamente Y Sonora Visual La estética Creo que acá también Los vestuarios Le dieron tanto detalle Y tanto amor Me encantó Y creo que A ver No es No A mí me encanta mucho Anakin vs. Obi-Wan ¿Ya? Pero la que me La que me dio más emoción Era Palpatine contra Yoda Ver a Palpatine que se acerca así O sea, visualmente la cámara que se acerca a los ojos Y después Yoda ahí Y ver que Yoda con la fuerza puede contrarrestar los rayos Eso fue como que ¡Ah! ¡Su puta madre! Y Eso ¡Pah! Obviamente Este Ah, algo que quería decir Y no menor Nadie A veces no le prestamos mucha atención Al Que sí tiene muchas Este ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? La coreografía Pero hay un trabajo detrás ¿No? Y cuando hay Por ejemplo Los clips Que se presentan Como es que entrenan Los actores Y duran meses Sus entrenamientos Es como que Hay un plus más A todo lo que Se desarrolla en tema Este Actoral ¿No? Porque la actuación no solamente es Hablar frente a la cámara ¿No? Creo que también es este Demostrar otros aspectos De Que puedes En este caso Considerarte un actor marcial ¿No? Este Nada Yo eso No sé quién Desea hablar Kevin Quisiera decir más Pero Le voy a quitar temas Este Ok Te doy el pase Te doy el pase Ya Este Gracias Eh Con el tema de lo bueno Ahora sí Discomiendo Lo malo Con War Aquí No veo nada malo La verdad Este Si él vio algo malo Bueno No sé Yo Estoy pensando Estoy pensando De verdad Yo Yo sí veo Cosas más buenas Que malas Y este Y nada O sea Coreografía Quizás Historia O concordancia Con historia Este Hasta nos muestran A Chewbacca Ah sí Bueno Tema un poquito Nostalgia Con lo de Chewie Este Peleas Acción Es en Efectos visuales Efectos Es Este Gráficos Todo lo veo Todo lo veo Muy Muy bien Hermoso Demasiado Muy bien Este Sí Sí O sea Todo es Bonito En realidad Porque No le Encuentro Muchos Defectos O sea Defectos Quizás En parte De De trama Pero ya Eso ya vendría De otra Otra decantación Subjetiva Mía Pero ya Esa es otra cosa Este Nada Y en lo malo Y en lo malo Te déjame pensar Quizás en lo malo Podría ser un poco Lo que es Como ustedes mencionaron ¿No? La rápida O la aceleración rápida Que tienen ellos Por Desarrollar A Annex Desarrollar A Annex Para convertirse en Darth Vader Quizás Es lo único Quizás Y eso que no es tan malo Porque o sea Si lo desarrollan Un poco Bien Porque Te da a entender Que se pasa al lado oscuro ¿No? Si o sea Bien Bien No excelente No excelente Pero bien Pero bien O sea Bien En realidad Para mi La película Como les comenté Es la segunda De mi top Es la mejor O sea Muy poca En realidad Solo tengo Dos cosas malas Que Son Una es El movimiento De hombros De Darth Vader Cuando dice Vamos a ayudarnos Con imágenes Ahora si tengo Que buscarla Que en realidad Si Se le ve un poco Ridículo para mi El movimiento El grito No El grito Para mi me pareció Perfecto Y Lo que creo Que Tiene de malo Es Que no usan Mucho a Padme A Natalie Este O sea Su papel Se ve Súper disminuido En la En toda la película Puede Puede ser Que bueno En realidad Está embarazada No podía hacer Muchas cosas Tampoco Es de acción Pero Pero si Este El papel Se le ve Muy disminuido Pero de ahí Para mi La película Es un 9 De 10 Creo No le veo Muchas cosas malas Si creo que Como dije También Hay un consenso En que Quizás No En su totalidad Pero La La de 3 Te destaca Por encima De De esta trilogía A ver Si me esperan Un rato Ahí está Bueno Tampoco no es tanto Así como muñequito No, no Que si pones plate Vas a ver Que Se le ve un poco raro La verdad Ah, claro Pero es que Está adaptando Para el traje Pero es un Pero es ya mecanizado O sea No, pero los pies Pero ahí El movimiento de hombros Cuando gritan No Al final Cuando la Cuando la cámara Se aleja Vas a ver Que es como Que ya Muy Muy raro Copyright Copyright Hay que hablar Un Un toque Y No sé yo Ya Mira, mira Espérate Ahí Mira, mira Un poco más Pon play otra vez Y vas a ver Ve, ve, ve Soy nuevo en esto Soy nuevo en esto Perdón Un, dos, tres Un, dos, tres Probando Un, dos, tres Un, dos, tres Ya, ahora sí habla Ya Dale Ahí, mira Eso No, por gusto Era Pero Pero por un segundo Tío Por un segundo Antes de Antes de cortarlo Como que dijo Corta, corta Men Corta, corta Eso Pero sí El grito El grito Es la muestra De desgarro Ante Ante La grito Para mí El grito Para mí No, para mí El grito Está muy bien Porque claramente Ha perdido el amor De su vida Ahora, en cualquier idioma Es igual, creo, ¿no? No se ha cambiado ¿No? Sí Yo no le sentí A ver En latino Que en inglés Me parece Y un detalle Que creo que es mentira Pero igual Se los comento Cuando le ponen el casco Y le cierran A Darth Vader Dicen Yo no lo escucho Pero dicen Que Anakin Como que su sobra Padme Help me Pero yo creo Que es mentira Yo no lo logro No lo logro Acá, justo acá Entonces Sí Cuando está en perfil De perfil Ahí Dicen que dice Padme help me Pero yo creo que no ¿Ah, sí? ¿Qué tal oído? Porque yo No, no O sea, como que Para leer Leer labios Algo así Ahí Dicen como que No, espérate Un poquito más Un poquito más Estamos hablando Así que no hay copyright Me imagino Espero, espero Un poquito más Cuando le están cerrando Ahí dice Pero yo La verdad Apenas Mira Helgi nomás Porque no creo que Le alcance lo segundo Ni se ve Creo que Casi ni se ve nada Sí La cosa es escucharlo Pero ahí Sí No vamos a poderlo hacer Ahorita Así que es normal No vamos a poderlo hacer